...ahí en línea para conversar con él, al doctor Eduardo Leguizamón León. Él es abogado laboralista, bueno, fue seleccionado para el cargo de juez del juzgado de trabajo de instrucción número uno, que aún no se los nombraron, ¿no?, a pesar de que están seleccionados del año pasado. Pero bueno, en este mes, quizás en mayo, ya podrían asumir. Los saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Buen día, doctor. Muchas gracias por atendernos. Antonella, Maya, los saludamos. Y bueno, consultarle en primera instancia, doctor, ¿qué se sabe desde el punto de vista legal al respecto de esta reforma laboral que está incluida en una ley que, bueno, acaba de ser o tener una aprobación en primera instancia? ¿Cuáles son los análisis y los primeros conceptos que se pueden llegar a esbozar en esto? Bueno, es una ley que está siendo absolutamente, está siendo muy debatida y está obteniendo casi una aprobación muy forzada porque viene tratando temas que son de una incidencia profunda en la sociedad y que va a traer consecuencias muy negativas para la sociedad. Esto es visto desde el punto de vista social, ¿no? Y es de un discurso, un falso discurso que nos están entregando que tiene más que ver con la necesidad de adherir al poder o de ser genuflexos al poder de turno que una realidad que necesite la Argentina. Nosotros entendemos, digo nosotros, desde nuestra posición, yo ahí te iba a corregir, soy juez de trabajo designado ya, yo soy juez de trabajo. Sí, sí, lo aclaramos, no asumieron todavía. No estamos en función, pero somos designados. Y nosotros desde esta fase o desde esta parte de la justicia y también de los colectivos de derechos, vemos que hay cuestiones que están muy tiradas de los pelos, el capítulo de lo laboral, el capítulo previsional, el capítulo de privatizaciones de las empresas. Es realmente preocupante esto de autorizar las facultades delegadas que va a tener el presidente en materia fiscal, es casi otorgarle la suma del poder público. Es la declaración de emergencia que ya se logró, porque ya se votó la declaración de la emergencia durante un año. Y son cuestiones muy difíciles para el país. ¿Podríamos decir entonces, doctor, que esto es un retroceso para el amparo legal del trabajador? No tengan ninguna duda. No tengan ninguna duda, es un retroceso que tiene más de 100 años. Fíjense que en 1919 es la ley que estableció la jornada laboral de 8 horas o 48 horas semanales. Y vamos a estar en jornadas que van a superar las 12 horas. Hay una prohibición de que la jornada tenga en menos de 12 horas una con otra. Hay una prohibición legal. Eso también va a ser, si bien no dice específicamente que va a ser así, autorizar las horas estas de manera indiscriminada y que estas no se puedan cobrar, que uno tenga que esperar que el patrón le dé la oportunidad al empleado que cuando le sobre el tiempo poder que se las pueda tomarse los días por esas horas, que ya es injusto también. Aunque uno pueda decir, sí, bueno, pero te las cambian por días. O sea, te hace tantas horas y, bueno, se han tantos días trabajados. Recordemos que hoy la hora esta no es una a uno, es una hora y media por cada hora que se le paga al trabajador. Y cuando se trata de día sábado después de las 13 o día domingo durante todo el día, se pagan dos horas por cada hora trabajada. Y el trabajador no la va a poder cobrar. Va a tener que esperar que el patrón tenga ganas de darle la licencia cuando le sobre el tiempo. Lo mismo que va a ocurrir con el sistema de indemnización. Va a desaparecer el sistema de indemnizaciones y se va a poner el sistema que tiene la UOCRA. En la UOCRA, ustedes recuerdan o saben, y si no lo saben les cuento, el trabajador en el bañil, cuando cesa una obra, cuando termina una obra, cuando es despedido, no cobra una indemnización. Cobra un fondo de cese laboral que el mismo trabajador se aporta en el banco. Si le das cuenta de su tarea, de su trabajo, el 12% el primer año y el 8% en los años sucesivos que van destinados a un fondo de cese laboral. Y cuando termina ese fondo, se deposita en un banco, se puede actualizar con lo que es intereses o plazo fijo o lo que fuere, pero la actualización va a ser la que hoy, por ejemplo, que un plazo fijo no tiene un rendimiento mayor al 60%. Entonces, lo que nosotros decimos es el págese usted mismo. El despídase y págese usted mismo. Doctor, en relación, más allá de esto, que la situación de, por ejemplo, trabajadores de la UOCRA va a ser la generalidad de los y las trabajadoras, por esto que está planteando usted, también prestar interés especial en lo que va a pasar con trabajadores independientes, porque el proyecto en principio elimina esa relación de dependencia y posibilita que se pueda contratar hasta 5 trabajadores independientes que cambian seguramente toda la legislación de trabajo, los derechos, las vacaciones, el aguinaldo, las licencias y demás. Sí, es así, este proyecto contempla esa posibilidad y son 5 trabajadores que, como tú lo dices, se van a quedar sin esos derechos laborales. Es lo que en la época del macrismo se intentó hacer y se llamaba de otra manera, ¿no?, el trabajador dependiente relacionado de manera independiente. Era un trabajador que dependía de una persona o de una empresa, pero que a su vez tenía una relación con el Estado que era autónoma, la relación. Es una creación jurídica que es una locura, porque, a ver, todos los trabajadores son, y son todos personas, compañeros, nosotros partimos de la base de que la dignidad de la persona no nace con el trabajo, porque mucha gente dice la dignidad que te da el trabajo. La dignidad uno la tiene cuando nace, la persona es digna por el solo hecho de haber nacido, ¿sí? Después vamos a ver cómo es esta realidad que tiene el trabajador en función del trabajo, esta persona en función del trabajo. Y ahí analizaremos sus perspectivas y sus prerrogativas. No dejemos de recordar que la Corte Suprema de Justicia, a partir del 2004, ha dicho que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Cuando nosotros submetemos a estas cinco personas, a las que van a tener posibilidad de trabajar de una manera distinta o diferenciada, las estamos sacando de todo el sistema de protección de la Constitución. En el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es la única ventana que quedó de constitucionalismo social en nuestra Constitución, ese artículo dice que el trabajo va a ser protegido por las normas. Y aquí lo que estamos haciendo con las normas es eliminar todo tipo de protección al trabajo, eliminar la sanción por falta de registración. Esa es una locura. Nosotros recordemos que antes de esa ley, nosotros teníamos el 22% de desempleo. Cuando se instauró esa ley, el desempleo bajó al 7%. O sea que es una ley que ha sido eficiente, más allá de que hoy se la quiera proponer, como que no ha servido o no ha alcanzado para la registración una verdadera y eficiente registración. No es así como se lo da la prensa. Doctor, le pregunto, bueno, lo que conocemos que perjudica por ahí con esta reforma laboral a trabajadores independientes, la tercerización, esto que usted mencionaba, la falta de sanciones para empleo no registrado. Ya le pregunto como abogado laboralista desde hace mucho tiempo. En todo el texto de la ley, que por ahí cuesta un poco conocer quien no está tan empapado, ¿hay algún beneficio, se puede considerar algún beneficio para las pymes? ¿Contempla algo que marque una política que beneficie a cierto sector? ¿Te referís a esta ley? Sí. A esta ley no, a esta ley por el contrario. Esta ley lo que va a terminar haciendo es que las pymes terminen cerrando, porque van a terminar ahogadas, porque bajo, a ver, con esto de contratar cinco personas con un régimen distinto, se habla de lleno, las pymes, y las pymes no trabajan con cinco personas. Las que trabajan con cinco personas son los emprendimientos familiares, que reconozco que puede tener un régimen distinto, que puede tener un régimen atenuado, pero nunca por fuera de la Constitución, ¿sí? Se pueden ver normas. Ahora, en lo que es respecto a las pymes, esta ley lo que va a traer es la posibilidad de que funcionen muy poco y que vayan desapareciendo de a poco. No solo por el plano económico, que ya es una complicación para las pymes que no pueden pagar gas, no pueden pagar luz, no pueden pagar los insumos de primera necesidad para poder trabajar. Para darte un ejemplo, las panaderías, que no pueden pagar ni harina, ni luz, ni corriente, ni gas, perdón. Y bueno, eso es una complicación. Y en lo laboral, tenés que sumarle, porque más que vos le saques, o le pongas sistemas como el trabajo a prueba, elevarlo seis o nueve meses, como es la pretensión, no vas a lograr una mejor respuesta, porque vas a lograr un sistema rotativo en donde si vos tenés una empresa, vas a tener un trabajador de seis o nueve meses, te lo vas a sacar de encima para no pagarle la indemnización y vas a tener que tomar nueva gente para enseñar nuevamente el empleo. Eso definitivamente va en contra del trabajo o de la producción o la actividad que pueda tener tu empresa. Doctor, me interesaba un poco el tema de las multas laborales, que a partir de ahora se eliminarían. Digo, hay colisión, primero, consultarles si hay colisión de leyes con todo esto, porque yo entiendo que esto también ya estaba, o ciertos aspectos ya estaban legislados y estaban, digamos, amparados bajo la legislación. Y segundo, ¿cuál va a ser la protección laboral, entonces, que van a tener los trabajadores si, por ejemplo, queda estipulada esta eliminación de multas ante incumplimiento de registrar a los trabajadores? La ley 24.013, que es la ley que rige estas multas, vos fijate que no es una ley laboral, es una ley impositiva. Lo que persigue es la evasión fiscal. Lo que perseguía en principio era que los empleadores pudieran hacer, pudieran hacer los aportes como corresponde, por cada trabajador y que cada trabajador se cumpla con toda la normativa laboral. La creación era para evitar la evasión y también el cumplimiento de las normas que tienen que ver con el empleo. Son cuatro los artículos, cinco los artículos que tiene esta norma y que contemplan la posibilidad de sancionar al empleador cuando no hay registro. La primera, el artículo ocho, cuando hay una ausencia total de registración. El nueve, cuando se registra atrás del trabajador. El diez, que es cuando el trabajador trabaja todo el día y solamente está registrado medio día. Y la duplicación de la indemnización que establece el artículo 15, si alguno de estos artículos se cumpliera. Es decir, iría la multa de cada artículo más la duplicación de la indemnización que establece el artículo 15. Es muy gravosa, puede que resulte gravosa, pero también no es menos cierto que el cumplimiento de la norma es mínimo respecto de lo que tienen que pagar en el caso de que se le aplique la multa. Cuando vos tomás una empresa para asesorarlo, primero que le decías a la empresa, mira, te conviene pagar ese plus que tenés que pagar por cada trabajador que se llama contribución, que pagar después un juicio grande por cantidades que no... Bueno, este sistema va a desaparecer. ¿Y qué va a generar? Este sistema va a generar de que al no haber ninguna sanción para el trabajo no registrado por el trabajo clandestino, conocido como el negro, lo que va a preponderar el trabajo enero. Vamos a volver al 22, 25, 27% de desocupación o de trabajo clandestino y se va a pagar lo que cada empleador quiera. Al desaparecer las normas y las garantías, justamente desaparece cualquier cuidado, cualquier protección para el trabajador. Bien. Doctor Eduardo Leizamón León, laboralista, bueno, y en un tiempo más, ya seguramente asumiendo como juez, gracias por ayudarnos a pensar un poco en esta reforma. Bueno, gracias a ustedes por llamarnos, por llamarme y cualquier cosa estoy a disposición para, espero haber sido claro y si no, bueno, me vuelven a consultar, trataré de declararles lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.